Yo en la escrita me lo vi a la presión el carcelero Entramos para Tico porque hoy se gata Bajamos las mujeres loco que parece cata Entramos para Tico porque hoy se gata Y pide lo que quieras mami que el bolsillo aguanta Entramos para Tico porque hoy se gata Bajamos las mujeres loco que parece cata Entramos para Tico porque hoy se gata Y pide lo que quieras mami que el bolsillo aguanta Le llevo flores porque parece cata El espiro de su cuerpo y su aroma me arrebata Yo llego nuevo ensacado con gormata El fumo que uso de rico huele la mata No le brinde nada porque son muy astuta Tampoco le tire piro porque a esto no le gusta No sé cuando yo me asusto ella se asusta Su mala conducta mato cualquier hijo de... Yo más que una rubia que llevo a la pavela Por la veje donde vive la brinco como en la muela Yo más que una rubia que llevo a la pavela Por la veje donde vive la brinco como en la muela Entramos para Tico porque hoy se gata Bajamos las mujeres loco que parece cata Entramos para Tico porque hoy se gata Tengo una rubita manguera morenita Tengo una cuta que es la que más me gusta No importa que sea seria, no importa que sea buh Pero tú no te has visto loco que esa tip empita Es una modelo o actriz de novela Tú no la habías chequeado pero es la que está más buena Me recomenciar de mujeres intelectuales Si no tienes un cuarto con nosotros usted no sale Tengo un cigarrillo al tabaco pa' que jale Me brindamos en el barrio con un cuarto pa' que se gaten Un par de moeys que la mami la de tape Que la mami la de tape Entramos para Tico porque hoy se gata Tengo un set by Cairo la sinfonía Tengo una cuida melodía La presión Reunión urbana Control musical DJ Braulio El Dream Team Cairo la sinfonía